Hay que cuidar la vida, la vida es una niña, enseñarle a mirar porque siempre los miran y sus ojos redondos esperan de nosotros el gesto paternal de la certeza. Atención, pan, caricias, pues se enferma la niña si estamos distraídos en la vida ficticia y puede ser codido, y puede ser codido, ya sea gripe o cáncer, curar a nuestra niña. Tan bella, tan cambiante, nos ríe y llora y ríe, depende de si el día es de solo de nubes, de sombras o alegría. En ese lugar donde vivo, en el Valle de Punilla, desde hace unos 27 años, desarrollamos el Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo, que reúne artistas de todas las provincias del país y algunos artistas que vienen del exterior también. Bueno, y en este encuentro también la palabra, no solo la poesía, sino la palabra en general, aparece y atraviesa las diferentes instancias y los diferentes espacios en los que se desarrolla el encuentro. Que en San Antonio me lo encontré, en el rincón puyano, arrimadito al fogón, braza mate y pan casero, los ojos llorosos de humo, pues que la culpa es de la canción. Algo es gato, algo es cuyo y otro poco de corazón. Mira, yo creo que vivimos momentos de polarización en el país y hacen que se polaricen algunas situaciones. Yo creo que el problema hoy de la organización de los festivales es el problema general que atraviesa la cultura del país, que es no solo el desfinanciamiento, sino ciertas intenciones de destrucción de la cultura o de una cultura, de una cultura, digamos, que creo que es la cultura que revela, la que problematiza, la que cuestiona. Y por otro lado, lo que se da en el otro polo es una emergencia de una solidaridad que en realidad siempre estuvo, pero bueno, en los momentos de crisis es como que nos empezamos a juntar más. Entonces yo confío y apuesto a esa solidaridad que se viene dando. Sobre todo porque vengo de organizar un festival junto a muchísima gente que está basado justamente en el trabajo compartido y en la solidaridad, porque es un festival que se realiza sin fines de lucro, sin acompañamiento del Estado, excepto en un par de ediciones, pero a pesar de que en estos últimos dos años el acompañamiento del Estado se retiró, se pudo seguir realizando de la misma manera, con la misma cantidad de gente, la misma cantidad de artistas, de invitados en general, por esta cuestión de la solidaridad emergente, que en estas situaciones es cuando más se hace presente. Siempre está, insisto, pero se hace presente también a veces para que nos pongamos a pensar un poco qué está pasando con este ámbito. Sí, necesariamente, sí, digamos, la solidaridad es lo que gesta los encuentros de poetas. A ver, el poeta es medio un bicho raro también en lo que es la sociedad, y cuando digo la sociedad también es la cultura y el mercado de la cultura, ¿no? O sea, el poeta no le pagan caché, no le pagan pasaje, es excepcional, digamos, tenés que tener un currículum y una carrera enorme para que eso suceda. Y no podemos dejar de ubicarnos en esas realidades, ¿no? Es la realidad del poeta del siglo XIX la que nosotros estamos viviendo que hoy. Entonces, la solidaridad es el puntapié para generar los encuentros, los festivales y demás. Ahora, los poetas somos esperanzados y siempre esperamos, esperanzados y no sentados en lograr el acompañamiento del Estado. Nosotros creemos que el acompañamiento del Estado debe estar porque nosotros somos Estado y cuando el Estado tiene que quedar bien siempre manda o saca del bolsillo el nombre de algún poeta para quedar bien en el exterior, entonces, con más razón. Mi expectativa es la del encuentro, la de conocer gente. La mayoría de la gente que está no la conozco y si bien soy de Córdoba, es la primera vez que participo programado, digamos, en el Festival de Poesía. Otras veces he venido como público, como asistente. Entonces, mi expectativa es conocer, conocer, intercambiar y apostar a la construcción de estos lazos. Uno siempre se va con un número de teléfono en la agenda, con un nombre, con un abrazo más, que es por lo que valen estos festivales, por los abrazos, y eso sirve para la construcción de lo que viene. ¡Gracias!